Dile ese man que eres mía, que si te llamo te olvidas de él Te vuelves fuego a mis manos, ay, ay, ay Que solo tú te sientes mujer, cuando mis manos rozan tu piel Y que te tiemblan las piernas, cuando estás conmigo Que soy mejor amante, y es solo tu marido Dile que ya no pierde el tiempo, porque le falta calibre Y a mí me sobra pistola, pa' tumbarte Ay, 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 ay de ti, tú te fuiste por ahí Cómo te lo hago mami, él no te lo ha hecho a ti Ay, 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 ay de ti, dile que sientes por mí Te calientas como loca, cuando te lo hago así Tú te calientas y yo me caliento Por ese culito yo detengo el tiempo Y sigo adicto a ese movimiento Que me hiciste lento, encima del asiento Dile a ese bobo que no llame Porque eres mía y él no sabe Cuando te lo hago tú aullas como loba Y ese cabrón llamándote a todas horas Él te hizo completa, te ama y te adora Pero yo soy el que siempre te devora Espero que te gustan los maleantes de la calle Que siempre jale, pero nunca falle A ti te gustan los maleantes de la calle Que está pa' la pistola y el aparataje Ay, 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 ay de ti, tú te fuiste por ahí Cómo te lo hago mami, él no te lo ha hecho a ti Ay, 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 ay de ti, dile que sientes por mí Te calientas como loca cuando te lo hago así Cómo te lo hago, nadie te lo hace Estás en un desierto y sacio tu sed Me declaro adicto, adicto a tu piel Y dame de ti y esta noche otra vez Cómo te lo hago, nadie te lo hace Estás en un desierto y yo sacio tu sed Me declaro adicto, adicto a tu piel Y dame de ti y esta noche otra vez Y dale a poco, a poco, a poco y más Baby, yo te quiero devorar Y dale baila pa' mí, baila pa' mí De quien ninguno como yo te hace sentir Y dale a poco, a poco, a poco y más Baby, tú a mí me pones mal Y dale baila pa' mí, baila pa' mí Dile a ese cabrón que conmigo tú eres feliz Ay, 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 ay de ti, tú te fuiste por ahí Cómo te lo hago mami, él no te lo ha hecho a ti Ay, 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 ay de ti Dile que sientes por mí Te calientas como loca cuando te lo hago así Yeah, 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 hey, hey Daniel Papi Luis Estrada Javanna Beats Looky, looky, look like Tú sabes, mami, estamos high Oh, Cristian